Los hilos de mi vida se van cortando Siento que hacia la tierra me van llevando Pero aún tengo ganas de abrir la puerta De gozar primaveras y canto Amigos y mujeres se van cambiando A lo largo del viaje se van cambiando Con la alegría roja que me da el vino Engaño el pensamiento y canto Morir sobre un escenario Estando rodeado de amigos Lograr que se besen los labios El último de mis suspiros Mientras una guitarra vaya sonando Canto un velas milongas y algún buen tango De garganta caída son muchos años Sin otras pretensiones Hoy canto Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias